Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika, espero que estén muy bien. Hoy les traigo, miren nada más, unos ricos muñuelos de viento, de vainilla, de té de canela, de chocolate, de café. ¿Qué los pueden preparar con estos moldes? ¿Qué les voy a enseñar a curarlos? Miren, aquí tengo de pino, de ángel, de nochebuena. Miren, está bastante grande, este que es de bota y este que es de corazón. Vamos a empezar lavándolos perfectamente con agua y jabón. Aquí vamos uno por uno. Los vamos a enjuagar simplemente con agua. Los vamos a dejar escurriendo mientras terminamos los demás. Vamos a tener aceite calentándose mientras que ustedes vean que tapen los moldes. Aquí ya he terminado, los voy a ir secando. Primero usé una servilleta de papel y después usé una toalla. Aquí los vamos a secar muy bien porque ustedes saben que los vamos a meter el aceite, entonces va a empezar a brincar. Ahí está, los vamos a ir secando uno por uno perfectamente. Los vamos a ir dejando en un lado en espera de que terminemos todos los moldes. Estos moldes los pueden encontrar en el baúl de Jave, en Facebook y también aquí en YouTube. Así lo ponen el baúl de Jave y ella les puede mandar los moldes hasta sus hogares. Aquí está, los vamos a meter ya que está el aceite muy caliente. Aquí le estuve buscando cómo ponerlos para que todos cupieran y el que me andaba faltando era este pequeño angelito que no le daba para que acomodar los moldes y que cupiera este angelito. Bueno, pues ya que encontré cómo ponerlo, lo voy a dejar aquí en el aceite caliente. Tiene que estar calentándose aproximadamente unos 10 minutos y después lo voy a apagar y después de que se apaga, ahí lo voy a dejar. No los voy a sacar, aquí los voy a dejar. Los voy a dejar toda la noche y al otro día lo que voy a hacer es que simplemente con una toalla de papel le voy a quitar el exceso de aceite y los voy a guardar en una bolsa plástica. No lo vamos a volver a lavar. Estos moldes así se van a quedar, no se vuelven a lavar, simplemente se les quita el exceso de aceite y se guardan automáticamente. Miren, aquí está. Ahora sí le pude encontrar el modo para que cupieran los cinco moldes de buñuelos. Pues esa es la forma en que se curan, es fácil, rápido y cuando vayan a hacer sus buñuelos simplemente los dejan calentarse a unos 10-15 segundos y estarán listos. Espero que les haya gustado, nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse, darle clic a la campanita y dejarme su comentario y su like. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.